Hola chicos y chicas Hoy vamos a probar la Tiger XC Empezaremos hablando un poco de las características de esta trail mediana Lleva un motor tricilíndrico de 700 centímetros cúbicos que desarrolla 95 caballos Con un peso total de 215 kilos tenemos un depósito de gasolina de 19 litros Una rueda delantera de 21 que para explorar por fuera del asfalto nos irá muy bien Entrando un poco más en materia os diremos que el sonido del motor tricilíndrico es muy original Y el relé de la inyección es un poco escandaloso La suavidad del cambio de marchas nos sorprende gratamente y las marchas se van relajando alegremente con una precisión suiza La estética a lo más puro Berlander no nos deja diferente La primera impresión es que los cubre manos están diseñados por una empresa sueca de muebles Y son más estéticos que funcionan Parte de esta prueba ya ha terminado Y prefiero dejar que el domador coja las riendas de esta triunf y le saque todo lo que pueda Tu hábitat natural es muy polivalente Lo mismo podemos juguetear entre el tráfico de la ciudad, subir puertos de montaña o salir del asfalto para explorar el ancho interior El chasis se muestra rígido, bien acabado y no dispone de subchasis ya que este forma parte de un todo Este motor tricilíndrico carece de vibraciones y su facilidad de subir vueltas es una gozada Pero nuestro domador no aguanta más y quiere probarla por tanto En conducción offroad la primera marcha es muy explosiva La cadena no deja de golpear como las campanas de una iglesia en domingo llamando a mesa Y el cubrecadenas es muy pequeño Un práctico detalle son las anchas estrigueras que tienen un taco de goma con la posibilidad de retirarlas para hacer offroad Además encontramos a faltar un caballete central de serie A la hora de frenar la porquilla delantera se hunde bastante aunque la moto no deja la trazada Podemos intuir que al domador le gusta esta Triumph Y casi se le puede apreciar la sonrisa dentro del caminco Este motor es un auténtico molinillo Como sube de vueltas Volvemos al punto inicial con un poco de tristeza Esta Tiger nos ha hecho latir nuestro corazón a ritmo de 3 cilindros They say we must fight to here To keep our freedom La 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 Dad y'all What is it good for You tell me Say 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 Dad Good is it good for Stand up and shout it now